Leandro tendrá citas con 20 mujeres en una de esas rondas, nosotros le diremos qué hacer. Estuvo muy bueno el video, entonces véanselo completo, traigan de comida y disfruten. Hola. Hola. Mucho gusto, Carolina. Mucho gusto, ¿cómo estás, Leandro? Muy bien, muy bien, ¿y usted? Bien. Paseo lo importante. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años me ponés? No, yo ya me estoy sintiendo incómodo. No, no, no. Ya me está incómodo. 20, ¿20? No, 23. ¿23? ¿Tú cuántos tienes? Adiviné. ¿24? Sí. No, mentiras. Soy menor que vos. ¿En serio? Sí. No, mentiras. Chao. No. 20. 20. ¿Y la posición corporal, Leandro, está parado como Cristiano Ronaldo? Ya va a entrar libre. Va a entrar a la cancha, va a entrar a la cancha. Tienes 20. Ey, bueno, bueno, ya, ¿sí o no? No, no, no. Marica, ¿qué? Tres años. El piro le gustó porque se está preguntando tantas cosas. Y es la primera. Sí, ahorita nos vemos yo. Ok. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Nicole. Ok, ¿cuántos años tienes, Nicole? 19. ¿Sés pequeñita? Sí. Sí, pero bueno, no importa, igual va a crecer. No, no, no. Bueno, Nicole, un placer conocerte, dice, nos vemos ahorita. Bueno, sí. Vale, sí. Dale. Piro, sí parece un profesor de educación física. Y él, y el canguro. Y él, Rodríguez. 10 vueltas a la cancha. Le falta el pitoñero. Literal, está parado como... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Alegra, me alegra. ¿Cuántos años tienes? 20. 20, yo también. ¿Cuánto cumplís los años? En septiembre. Ay, bueno, Rhea, yo también. ¿En septiembre qué? 10. No puede ser, yo también. Ah, mierda, ay, ya estábamos por mierda. 7 días, una semana, bueno. ¿Y cuántos años tienes? 20. Ah, ¿y tu nombre? Gabriela. Está re nervioso, marica. Gabriela. Simons, también. ¿Vos sos hermana de la parcerita que estaba ahí? Sí. Ok, ok. Bueno, te digo algo, la verdad es que yo quedé enamorado de tu hermana y... Uy, ¿pero qué va a decir eso? ¿Qué? ¡Qué patada, marica! Y le da la mano, le da la mano. Bendiciones, ¿viste? Gracias. Añero, esa parcera parecía evangélica. Ey, hijo de puta. Todos lo pensaron, pero solo yo lo dije. Hola, señorita, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias al diablo. ¿Cuántos años tienes? 19. 19. ¿Qué haces por la vida? ¿Estudias, trabajas? Sí, estudio y trabajo. Ok, estudias y trabajas, qué chingos. Le voy a decir que no, la saca arrepiando. Sí, ya. Soy muy bonita. Gracias. La verdad. Pero a mí siempre me han gustado las peladas mayores que yo. Ok. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión, por ahí algún día. A todas les está diciendo lo mismo. Ey, las está cultivando. Sí, sí. Las de ahí. En este momento no, pero ahorita. Quiero. Ya, es Dayno Moreno. Está tomando agua por si acaso, listo. Ay, vamos perdiendo. Ay, esa le gusta, esa le gusta. Esa me la pidió. Yo se la conozco. Millonario América. No, pues, en esas preguntas, obviamente, Millos. Bueno, nos vemos en una próxima. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Sí? Ay, bueno, rosa mayor que yo. Y tu nombre es Laura. Bueno, Laura, ahorita nos vemos, entonces. Dale. Dale, pues. Le dijo que sí, ¿no? Sí, obviamente. ¿Por qué va a fallar? Ey, me la pidió. ¿Aquí entre nos? Me dijo. Y yo, aquí entre nos. Me dijo, llévala. ¿Dónde está la cintica? Sí, va aquí, tocó. Hola, bien. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Pa, después me alegra. ¿Cuántos años tienes? 22. Yo creo que le dice que sí. No, le va a decir que sí. O le digo que le dice que no. Re sí. Leandro, ¿le gustan las mujeres bogotanas? Cuéntame, ¿qué haces por la vida? Yo trabajo y estudio. Ok, dura, dura, dura. Bueno, Natalia, no veo ahorita, pues. Buenas. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Nicole. Mucho gusto, John Jairo. ¿Cómo estás? Tengo 21. Ay, ¿de una vez con la verdad? ¿Cómo estás? Tengo 21. Nombre, edad, ya. 21. Sí o no. Un poquito, ¿qué nos podría hurtar? Eso corte lo he hecho. Bueno, Nicole, o sea, es que me gusta mucho cómo es tal vez, te avise, la misma ahorita. ¿Y? 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 La parte de frente y la parte de atrás. Ah, sí, 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 así, lo convenció. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto. Muy bien, ¿y vos? Mucho gusto, Alejandro. Tengo 21. ¿Le dijo Alejandro? ¿Le dijo Alejandro, no? ¿Se llama Alejandro? No, se llama Alejandro. Yo creo que todas las viejas ya saben que los está echando por la edad, entonces han dicho que tienen unas de 20. Sí, yo también tengo, estoy pensando eso. Me está dando ese feeling, güey, me la deja, entro muy... Tengo 21. Sí, 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 no me saques, no me saques, 21. ¿Sabes qué? O sea, no me voy a hablar de un culo, pero me gusta tu actitud, como que lo noto, no sé qué mierdas, pero me caes bien, oíste, epa, la vida. Ahorita nos vemos, Geraldine. Bueno, bueno. La buena, ahí está en misión. La buena, parcera. Ella, sí, me puta, está como el pibe. Todo bien, parcera. Besos, qué bacana, todo bien. Qué bacana. Hola, mujer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. ¿Y vos? Alegra, bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 23. 23. ¿Y estudias o trabajas? Trabajo. Uy, chima, ¿en qué? Hago varias cosas, pero trabajo en un call center y tengo un negocio de ropa. Ok, ok, duro, duro. Éxitos en tu negocio, muchas bendiciones. Es el perro que estaba hablando. ¿Y tu nombre? Laura. Laura, ok. Uy, Laura. Las Lauras. Nos vemos en una próxima ocasión, Laura. No, Las Lauras, Las Lauras, no. Es curiosa cosa, es cosa del culo, ñero. Las Lauras, Las Lauras, Las Lauras, no, no, no. Y ella, no, seguro. Se fue, se tenía aquí ir esa. Laura, en una próxima ocasión nos vemos, ¿viste? Bueno. Se te quiere mucho. Todo bien. Por favor, cámbiate el nombre. Que a todos los de tu marica le andas muy chingos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra, muy bien, gracias. La vida se le paró de cerca. ¿Tu nombre? Juana. Juana. ¿Y tu apellido? Molina. ¿Y tu cédula? ¿Y tu salón? Bueno, Juana, nos vemos más tarde ahorita. Gracias. No te estoy diciendo infiel. El piro ya tiene una ficha. Ya la tiene ficha, marica. Ya les habla. Sí. Hay pa' todas. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Hola. A esta le va a decir que sí. Fijo. ¿Por los tatuajes? No, así que no. Gracias. Mucho gusto. Me llamo Laura. Laura. Sí. Ay. Hoy te dice la Laura sí, chapa. Pero esta Laura pasa. Muchas Laura, ¿cierto? Sí, pero pues bueno. Laura, nos vemos ahorita. Yo, usted de las buenas. Vale. Bendiciones. Miren la otra, Laura. Ey, qué puer puta. La otra, Laura, viendo desde arriba. Hola. Buenas, señorita. ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto. Mucho gusto, Leandro. Estefani. Estefani. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Ok, ok. Ey, me gustas mucho tu pelo. Chimba. Ay, gracias. Si yo fuera una mujer, te lo juro que tendría el pelo como vos. Sí, qué chimba, barrica. Está melo. Y esa chaqueta también me gusta mucho. Oh, gracias. Me fascina. O sea, es que solo hay un problema. ¿Qué? Es que yo soy gay. Este hijo de puta. Joder, no. Pero una próxima ocasión, ahí sé. Vale. Bien bendiciones. Ey, mucho hijo de puta. Yo sí sabía desde el inicio que le iba a decir que no. ¿Por qué? No sé, no lo vi como en el estándar de él. Sí, como que... No, pero ya tenemos que es que ir identificando los gustos. Sí. Porque si... Ey, ¿sabes cómo la veo? Flaquita y como monita. Y yo, me espera que ahí está la que devolví. Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Anderson. Sofía. Sofía, ¿cuántas años...? Uy, ¿esos son tus ojos? Sí. Qué putazo, ojo, ¿no? Qué chimba, marica, qué chimba, van a hacer con unos de puta ojos así. A unos que le tocaron color... Un negro mierda. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. ¿Y tu apellido? Ochoa. ¿Ochoa? No puede ser, ojoa, tiene el mismo apellido que mi ex. Ah, ¿es para sacar una excusa para decirle que no? ¿Tanta mierda? No, eso es... No, para la bendición, ¿viste? Sofía, para la próxima, para la próxima. No, yo no la olvido todavía. Todo bien. ¿Y esos tenis son adidas? Ay, mi ex usaba adidas, mierda. No, mi patrocinio. Yo lo comento, ¿no? Hola. Chimba de corte. Me lo hice. Me ha gustado mucho. Gracias. Dura. ¿Y cuántos años tienes? 21. 21. Ok, ok, ok. Interesante. Le voy a decir que sí. Sí, sí, sí. Lo pensé mucho. Le voy a decir que sí, porque es algo diferente a lo que... Pero sí, no le gusta. Le voy a decir algo. Yo tengo 25 años y para mí, pues, no sé, estoy buscando muy el mayor, usted entiende, un pelado cero, hijo, y ya maduro como yo. Estamos en esas, pero nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones. Se le quiere mucho yo. Gracias. Es de la buena. Chao. Le dijo que no. Le dijo que no, Ñero. Era predecible, Ñero. Usted tiene un criterio de mierda, la verdad. No, yo también sabía que le iba a decir que no. Ñero, RH fue el tonto que dijo. Ñero, es que yo pensé que iba a escoger como variedad, no lo mismo. R&H, estás desenfocado. Sí, marica. A ver, ya sabemos los gustos. Más o menos. Estamos viendo un patrón. Estamos viendo un patrón, güey. Mayor de 22. Y está exigente. No, mayor de 20. Mayor de 20. Monita. Le gustan gomelitas, pero no juiciosas. Como que... Bandidas. Esa declaración. Va a tocar apagar el micrófono. Hola. Hola, señorita, ¿cómo estás? Bien. Me alegra mucho. ¿Cuál es su nombre? Karen. Karen. Sí. Apuesto que le va a decir que sí. ¿Sabe que esos piercings que se hacen aquí? Yo lo sé. Qué chinga, marica. ¿Verdad? Yo estuve aquí, 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 aquí en todo lado, pero siempre se me inclamaban y se me dejaron los aretes. Pero ¿sabe qué, Karen? Sí. Usted es de las buenas parceritas. Sí. Nos vemos ahorita. Dale. Dale, pues. Dale, dijo que sí. Dejaron solo al profe. Mucho gusto, Alejandra. Mucho gusto, Enderson. Le va a decir que no. Sí, no. Está muy chiquita, güey. ¿Cuándo cumplesemos? En noviembre. No, 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 no. No, ya le va a decir que no. Miren, están actuando como... Espera, espera, quiero ver qué excusa le saca. En noviembre de cumpleaños, mi novia. Es difícil. Porque si se sabe que uno le compre el regalo a la novia, se queda sin plata para la otra. Pero nos vemos en una próxima ocasión, yo. Bendiciones. Gracias. Se le quede. Bendiciones. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Que uno le compre el regalo a la novia y se queda sin plata para la otra. Le dijo que no. Es chistoso que uno ve cuando empieza a buscar la excusa, preguntarle algo que no le gusta, pero el pido ya tiene la decisión reclara, Ñero. Él solo la ve y ya sabe que le va a decir que no, que sí. Arriba, el primero. Solo preguntan cosas. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias al diablo. Le va a decir que no. Le va a decir que no. ¿Y tu nombre? Michelle. Michelle. Bueno, Michelle, nombre más ahorita yo. Usted es de las buenas. Ah, sí. ¿Y ella? ¿En serio? Era obvio que le iba a decir que sí. Era obvio que le iba a decir que sí. Yo estoy descachado con mi cuenta, refélico. Y ella, la tipa. Sí, por favor. Llamando a la mamá. Mami, me dieron que sí, literal. Tiene una cámara afuera de la hija. El piro, ¿te vas para Bogotá? Sí, te llamas. Hola, buenas, señorita. Hola, ¿cómo estás? Le va a decir que no. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque yo morí a mi papá. Oh, lo siento. Mentira, mentira, mentira. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Estefanía. Mucho gusto, Estefanía. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Eh, yo también. Ay, que somos. Sí, sí. Estamos por qué le das. Somos algo increíble, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tu nombre? Estefanía. Ah, ya me lo dijiste, ¿no? Sí. Es que soy borracha. ¿Y cómo te llamas? Nos vemos ahorita, Estefanía. Me encanta tu color de pelo. Qué chingada, marica. Ay, ay. Está lindo. Bien. Hola, buenas. Ok. 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 Le va a decir que es ciñero. Es el típico que le gusta a él. ¿Cuántos años tienes? 19. Pero, espera, espera. No, es ciñero lo de decir. Lo de la, es una mentira, lo de la, es una mentira. Sí, 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 lo de decir que sí. Tu nombre, y tu nombre, y tu nombre. Es raro. A ver. Juan. Lidy. Liris. Con D. Bueno, Lidis, por el exótico de tu nombre, nos vemos en la siguiente. ¡Ah! ¡Lidia! ¡Sabía! Qué excusa de mierda, que por Lid, que por qué se llama Lid, le dijo que sí, qué excusa de mierda, weón. Obvio, pero porque, porque el man ya va diciendo que no quería tener una vieja menor que él, tenía que buscar. O sea, todas las excusas que ha sacado hablando, todas sus mentiras. ¿Ese es el puntito? Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Isabel, pero me puedes decir eso. ¡Uh! Entró. Se paró duro. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos necesitas que tenga? Eh, más de 20. Sí. ¿Eh? Está re coqueta. Le entró con todo. Le puso nervioso hasta a mí. No, le entró así. Todos así pegados a la pantalla. ¿Cuándo cumples años? Mmm, el 17 de octubre. ¿17? Yo también cumplo el 17. Pero no es octubre, de septiembre. Pues es el 17. Es el 17. Ey, es el 17. Nos vemos ahorita. Eh. Por el 17. Bueno. Por el 17. Ay, bueno. Un día difícil eligiendo al amor de seguida. ¿Qué mierda eso? Qué chimba. Gracias, Andresito. Me estás presentando. Calidad. Qué bonitas todas las mujeres. Y qué buenos sentimientos tienen, eh. Eso es lo más importante. Siéntate acá a la mitad. Siéntate acá a la mitad. Nero, ¿cómo va de 1 a 10? 60. Vea. Esta parcera está re linda. Desde que llegué. O sea, yo no vi a ninguna. Esa es sorpresa. Pero ella sí la vi porque ya bajó. Dura. Dura esa parcera. Qué linda. Mira la carita. Pero es menor que usted, Nero. Es menor. Usted no decía que... ¿Qué es, man? Sí. Ah, si te vale verga eso. ¿Qué hay la Laura? A ver, a ver, a ver. Sigamos. Ey, qué chamba esta parcera. Qué bonita, ¿no? ¿No les parece? Nuestra opinión no importa. La que importa es la silla. Todas están parecidas. No. No, nada que veras. Están re diferentes, weón. Brother, te presento a mi mujer. ¡Ay! Yo sabía. Esa hija de puta está re linda, cabrón. Es que soy hija de puta. Esa parcera, esa parcera, esa parcera. ¿Crees que puede pasar algo que te haga cambiar de opinión de ella? ¿Tiene novio? ¿Y si le digo que le den un beso y que sea feo? Uy. Bro, ella jamás va a besar feo. Rey, en este momento le voy a decir a ellas, la que se quiera salir, se puede salir. Ah, esas hijas de puta. ¡Que lo dudo! Ah, se van a salir esas hijas de puta. Que lo dudo, la verdad. Pero voy a ir a preguntarle. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal las citas ahí con Leandro, su primera impresión? ¿Bien? Bueno, les voy a decir algo. Cualquiera de ustedes se puede salir en este momento. Si no le interesa seguir, lo dudo, pero pues cualquiera que se quiera salir, se puede salir ya. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojito! ¿Y ese ganador? Ey, todas quieren seguir en las citas. ¿Cuántas hay ahí? Hay tres, seis, nueve. Hay como doce. Es re mal, pero es un tiro re. Pero ya sabemos cuál va a ganar. El tuyo. ¡Qué bien! ¡No! Hay que impusión. Vere, ahorita, a ver, te voy a explicar lo que sigue. Pero espérame, salgo yo ya. Despídete. ¡Chao! Top 5, top 5, top 5. ¿Cuál es el top 5? ¿Y el Rizaralda? Mira, mira, de izquierda a derecha, la cuarta. La de pantalón blanco. Ah, la de top blanco, pantalón y top blanco. Ey, ella ya apareció en un video. Y se gozó con un man. Y se gozó con un man. No, ey, espérate, espérate. Escucha esto, escucha esto, escucha esto. Trajo a otro man de ese video a que la trajera acá. Sí. Ella ya no. Bueno, lo que sigue es que él va a tener su tiempo ya para entrar más en detalle con cada una. Pero nosotros te vamos a decir por un... Ay, no, gracias. ¿Qué tienes que decir? Pero tienes que hacerlo, güey. O sea, cuando Samir te diga como le ladras, marica, tú arrancas y... No, no, le pude decir. Mientras la vieja le habla, le mete el dedo a la nariz. No, hijos de... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Volvemos a vernos? Sí, me está bien. Bueno, 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 cuéntame, güey. ¿Qué hagas de hoy? Hoy, no sé, depende. ¿Depende de qué? De qué pase. Sí, ¿no? Básicamente... Invítala, invítala, que tienes una fiesta en la noche. A ver, ¿qué te cuento? Pues no sé, vamos a hacer algo hoy. ¿Qué quieres hacer que te gusta? A ver, yo hago un bogotano. ¿Te gusta tomar hoy? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando. En momentos especiales. Y yo siento que este es un momento especial. Claro, no. Entonces hay que hacerlo. Yo estaba tomando arriba y me quitaste el trago. Pero bueno, ahorita me voy a pedir más. Rey, pregúntale cuántos seguidores tiene. Y si tiene poquitos, le dices, no, no me interesas. ¡Qué tiro! Veo una pregunta. ¿Vos cuántos seguidores tienes en Instagram? 112 mil. 112 mil. Uy, y se has pegado. No, es que ese Instagram es muy viejo. O sea, los seguidores que tengo era cuando tenía como 16. Son bots. Y bots, ¿utilizas? Parezco que utilizar a bots. Eh, no sé, no. ¿Quién sabe? No, no, no. Nada de eso. ¿Cómo se hace, enseñándome? ¡Qué tiro! Sí, odio que veo la gente. Yo hablo mucho, pero es que como... No tomé tanto. Había que tomar más, ¿no? Ahorita tomo más, tranquila. ¿Qué te gusta tomar? Yo tengo un dicho, es que todo lo que maré es bueno. No, pero ¿qué te gusta? Que haga como si se va a vomitar. No sé, marica, porque ahorita tomé mucho y... Tomaste tequila. Me siento como maluco. Ay, como allí... Me guste tomar Don Julio 70. Y así llamé a mi gato. Don Julio 70. ¿Qué te ha decidido por qué? ¡Qué p***! ¿Y el guaro te gusta? Todo lo que maré es bueno. Dile, dile, dile que a mí me gusta el chamber. A mí me gusta el chamber. También, chamber. Ay, no. ¿Quién la invita a tomar chamber? No me gusta. Nunca lo he probado. ¿No quiere ir a tomar chamber conmigo? ¿O si no has tomado chamber nunca? No. Rey, no le digas nada. Párate y te subes. Esto se hace con frutinho. ¿O cuál chamber hablas tú? Nero, qué incómodo. Nero, ella quedó como... Híjos de p***. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste con él? Bien. ¿Tendrías otra cita con él? Sí. Hola, señorita. Hola. ¿Nos volvemos a ver? Otra vez. ¿Qué bonito reencuentro? Bueno. Que la vio en un video. ¿Hace poquito estuviste en un video? ¿Yo? Sí, aquí. Aquí mismo. Tal vez. Tal vez estuviste en un video aquí, sí. O que grabaron. ¿Qué tal les fue? Bien. Bien, pero me está yendo hoy mejor. Yo me vi ese video. Sí. Sí. Y te deshacaste con un man, ¿cierto? ¿Yo? En ese video. No. Yo lo vi. Eso me pone tan celoso. ¿Te besarías conmigo? Pero bueno, ¿vos te besarías conmigo? Tal vez. Tal vez. Dile qué tal vez se va el man del otro video. ¿Qué tal vez se va ese marica? El otro. De uno al diez. De uno al diez. Bien, bien. ¿Dien, bien? Ajá. Bien. Ok. Pero. ¿Pero qué? No saben. La verdad estoy celoso. La verdad. Bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Ey, el man no quiere perder a su atiro. No. Si algo pasó en un entonces, Y, X o Y, Z, Pues ya ir al pasado. Uno puede cambiar eso, ¿cierto? Que no. No, entonces. Es un borracho. Tío borracho. Y ahorita, usted y yo vamos a vivir cosas muy chingas. ¿Oye, señorita? Listo. El Pirol está en una charla motivación, ¿no? Ahí está la charla filosófica. Sí. ¿Tendrías otra cita con él? Sí. Sí. Uy, hijo de puta. Acá. Perro, perro. Fluye como tú quieras. Yo se hizo bastante. Dice, bueno, te he pillado por ahí. Siempre me dice que era hincha de millonarios. Dura. Sí, la brilla de michos. ¿Te volverías de mi equipo si somos novios? ¿Vos te volverías de la América por mí? No hay poder, hermano. ¿Por qué? No. Háblenle mal de millonarios. Háblenle re mal de millonarios. Y me parece chimba la pasión, marica, que uno, por lo menos vos, puede llegar a sentir por un equipo, bueno, que un ser humano en general puede llegar a sentir por algo. Eso me parece muy bacano, por eso me ha llamado la atención, aunque sea un equipo de mierda. ¿Cómo? Es que creo que fue América el que estuvo en la B, ¿no? Sí, estuvimos en la B, parcheada, hace un ratico, pero fue bueno. ¿Un ratico? Un ratico. ¿Seis años, un ratico? Cinco. ¿Quieres que te apuñale? No, no, no. ¿Estás hablando mal de la América? No, no. ¿Crees que te metió una apuñalada? Menos mal, no querías que la cagara con ella. Laura, una pregunta, ¿vos estudias, trabajas, qué haces? Estoy terminando mi carrera de comunicación social, estoy haciendo mis prácticas y pues aparte soy influencer. Ok, 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 dura, duro, eso. ¿En qué se mestre vas? Pues en décimo, o sea, ya me grabo este año. Ay, bueno, es real. Y tenés 22 años, ¿vas a salir de la universidad a los 22? 23. Y pregúntale que cuántos seguidores tiene. Ok, ¿y cuántos seguidores tenés? En TikTok, 210 mil. Bueno, igual, eso no es mi mierda en TikTok. No, dice mentira, dice mentira. No, no lo digas, no lo digas todo bien, todo bien. Pero bueno, Laura, me parece muy chingo yo, bendiciones. ¿Qué vas a hacer hoy? Va a salir a comer. ¿Dime? Va a salir a comer. ¿Sí? ¿Y después? No, ya. ¿Vamos a hacer algo ahorita? ¿Va a hacer algo con todas? No, solo con usted. Ah, bueno. Si es por ti, le cancelo a todas. Si es por usted, yo le cancelo a todas. Lo estamos desayudando. Claro. Entonces, ahorita hacemos algo, ¿no? Sí, pues sí. Ahorita nos fijamos, pues. Bueno. Bueno, Laura, un placer verla, ¿yo? Nos vemos ahorita. Dale. Perro, somos lámparas con las próximas, con ella te ayudas. Sí, creo. Con la próxima hay que hacer algo hipótica. Breve, breve. Sí, 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 sí. Sí, 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 breve. Ya vale culo, ya vale culo, ya vale culo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos volvemos a ver, ¿Avisé? Sí, extrañate. La verdad, sí. Leandro, dile que si bailaría contigo ya. ¿Pues bailarías conmigo ya? Probablemente no. Ok, ok. ¿Te da pena? ¿Te da pena bailar? Un poquito. ¿Por qué? Pues más que me da pena bailar, sino que me daría pena bailar en esta situación. Sí, ¿qué de puta situación? No. Cosas que pasan, la vida nos pone en situaciones siempre que no lo esperábamos, pero que las cosas, no sé. Pero bueno, si tú no quieres bailar, mira, yo te voy a mostrar mis pasos. Ay. Ay, Dios mío. Si usted no quiere bailar, igual yo le voy a mostrar mis pasos. Pónganme música, grite. ¡Ey, la música! Ese paso se llama el pescador. Se coja a la víctima. Por lo menos usted. Sácala a bailar, sácala a bailar. Yo no voy a ir. Vamos. Uy, qué humillación. Ay, no. no. ¿Quién quiere bailar y la sacas a bailar? ¿Quién quiere bailar de todas las que están aquí? Ay. Y dile, mira de lo que te perdiste. Sí, dice lo que te perdiste. ¿Qué? Te tiró, güey. Hay una rara. ¡Ey, suena el volumen a la mierda! No me perdí de tanto. ¡Uy, mierda! ¡No, mierda! La vuelta, la vuelta, la vuelta. Pero sí. Dile me gusta, me gusta, ya, súbete. Me gusta, me gusta, me gusta eso. Me gusta eso. ¡Ey, qué gonorrea! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentiste con él? Es chistoso, pero... ¿Tendrías una cita con él? Probablemente no. Dale, entonces tú dices que no. No. Dale, está bien. Estás muy bien. A ver, en esta, en esta, me voy a quedar callado y voy a dejar que hagan... ¡Ey, está brindando! Pero está, está fritando. ¡Ey, buen, buen chorro! ¡Muy severa manguera! Te escuché de buen diámetro, me gustó. ¡Ah, pero sí, hijoputa, están escuchando todas mis intimidades. A la próxima que llegue, analízala y dices como, ok, ok, pero dale una vuelta. Tres, tres vueltas sin decirle nada. ¡Vale, vale, vale! ¡Hijo de putas! ¿Cómo estás? ¿Solo, solo para que lo sepas? Nosotros le estamos diciendo todo lo que les tiene que decir. ¿No te vas a ir? Sí, yo me di cuenta porque pues como que se queda acá ya al momento y se puede reír de un plástico en el aire. Ok, 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 ok. Si quieres, quédate en esta como para que veas como... Hay que veas, es mentira. No se los olvide lo de las tres vueltas. No, no. Hola, mucho gusto. ¿Cómo vas? ¿Te acuerdas de mí? Sí, vení, vení. Voy a hacer algo. Bueno, está bien. Me sirve, me sirve. Sí, 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 sí. Que le dé otra, que la pare y le dé otra. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? Para mí eso sería imposible. Pero espérate. No me olvido, no me olvido, no me olvido. Ya me acordé. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Mal. ¿Con todas estas mujeres acá y estás triste? Porque ninguna eres tú. Lo que pasa es que había muchas mujeres y todo eso, pero todavía no estabas vos. No, parla tan cool. No, estuvo buena, estuvo muy buena. Lo ayudaste. Eso es lo importante. Pero sí, al final, pueden haber muchas mujeres. Pero se puede hablar muy filosófico, Ñero. Es un conjunto de muchas cosas, no solo de estar con una mujer linda o no, porque mujeres lindas hay tantas, pero hay cosas más allá de eso, hay cosas más allá de eso, señorita. Dile que sí es homofóbica. Y que luego le diga que mi papá es gay. Yo tenía una pregunta porque es que ahorita como que lo noté un poquito en tu manera de hablar. Dime. ¿Vos sos homofóbica? No, ¿por qué? Porque es que mi papá es gay y yo lo sentí como, no sé, sentí como un poquito homofobia. ¿Me estás atacando? ¿Me estás atacando? O sea, me estás atacando. ¿Me estás atacando? No, ¿por qué? No, se lo digo. Es muy, muy gay. Es muy, muy gay. Demasiado, demasiado. O sea, demasiado gay. Cuidado con mi cucho. Nada. Más o menos, más o menos. ¿Algunas cosas? Un poquito. ¿Cuándo estoy tomado? ¿Cuándo estoy tomado? O sea, depende del momento. Como que, si estoy en una discoteca y no salió nada y así con mi amigo, pues como que, normal. Cuando estoy tomado, solo, hey, pero solo cuando estoy tomado. No le den más trago a este hombre, por favor. Sí, estoy un poquito tomado y... Pero veo que eres homofóbica porque te molesta. Pero, pero veo que, o sea, siento como la homofobia. Claro que no, de verdad no. Te estás molestando, es que no me den más trago. ¿Qué pasa si soy gay? O sea, dice que no le den más trago, o sea que entonces no puedo ser gay. Dile, dile, yo no puedo con una homofóbica y tiras la silla y te vas, tírala, tírala. Pero, a mí me gusta la homofobia, a mí no me gusta, a mí me gusta. Vieron la cara de ella, ¿sí la vieron? La cara de ella. Sí, quedo como, ¿qué? Háganme quedar bien con algo, una gana, ¿verdad? Por favor. ¿Vos sabías que todo era planeado? Más o menos, lo supuse. ¿Te parece que hemos sido muy lámparos? De pronto, no mentiras, ¿no? No, siento que no está tan grave. No, no está tan grave. Porque si quieres, somos más pequeños. Háganme quedar bien con algo. A ver, en la siguiente, en la siguiente vamos a ayudarle. Bre, le vamos a cambiar la personalidad suya. Tiene que decir que es cosas que no es. Hagámoslo quedar como un príncipe. Sí, como un menor dicho. ¿Cómo te sentiste con él? Bien, pues no tendría una cita con él. Sí, literal, estaba enfermito. Un poquito. Es un poco raro. Es muy raro. Vale, que estés muy bien. Vale. Gracias por venir. Si quieres dar contexto de que ahorita no sabes qué te pasó. Mucho gusto. Mucho gusto. Leandro, otra vez, ¿no? Otra vez. De lo que pasó ahorita, la verdad es que, no sé, son... No, yo entiendo. Son cosas que pasan. No, sí, total. Dile que te desconociste. Me desconocí totalmente, me desconcentré, tuve un comportamiento inadecuado, pero Jesucristo siempre está ahí para llevarme al buen camino. Y volver. Ese cabello tuyo tan lindo me hace acordarme de Rapunzel. Pero, ¿sabes qué? Es que no puedo verte sin fijarme en tu cabello. Es muy chimba, me recuerda como a Rapunzel. O a una maruchan. O a una maruchan. Así todo largo, todo bonito. O como un maruchan. Sí, sí, sí. Pero la maruchan es rica. Pero yo decía un maruchan, pero la maruchan es rica. ¿quién está diciendo? ¿Cómo? De pronto te di como, la maruchan. No. tú, no. 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 La maruchan tiene lo suyo, pero tampoco. Como usted. Como yo. Sí. También lo mismo. Pero porque me usted es. Pero porque me usted es. Como usted. Como usted. Es que se escucha lindo, ¿no? No, eso se escucha feo. No, no. Como usted, mi amor. Usted, hijueputa. No. Pues usted me dice usted y yo pienso que yo soy una mierda. Así me dice mi mamá cuando llegó soplado a la casa. O sea, cuando yo, vea, siempre que yo he llegado soplado a la casa, que yo estoy refenta, yo llego y mi mamá me dice, usted, hijueputa. Es que refenta. Bueno, vamos a mirar si, si quiere salir con él o no. Vos, no sé si ahorita nos parchamos. ¿Vamos a hacer algo o qué? Lo que salga. Uy. La noche es joven y larga. La noche es... Ah, pero las mira todas. Si yo estoy con usted, a mí no me interesa mirar a ninguna otra mujer. A menos de que sea Laura. A menos, a menos de que sea Laura, porque ella es mi mujer. Hemos, no sé. ¿Pero te puedo dar un abrazo? No sé, lo que mi corazón dicta. Pero sabes que, me... paro nada. Pensé que ibas a botar la silla también y yo... No, no, ahorita me saquearon el cerebro. Sí, sí, sí. No sé qué pasó. Dile, bueno, gracias, la siguiente. ¿Me puedo ir o...? Claro, claro, claro. Gracias. Gracias. Bueno, la siguiente. Muchachos, déjame quedar bien, por favor, las chicas están asustadas. Dale, dale, fluye la próxima. ¿Qué más? ¿Buenas? Tiempo sin vernos. bueno, 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 bueno. Tiempo sin vernos, ya pasó bastante. Bailaste muy bien. Bailaste muy bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Te veo contento? Tardas y estoy contento, porque me volví a reunir con todos esos hijos de putas que son amigos míos y todo eso, me parece. La primera vez que lo veo. Estamos desde el jardín. Hoy es mi última noche en Bogotá. O sea, vine hoy, me voy mañana. Hace, hace rato no vengo aquí a Bogotá. Pero aguantas algo. ¿Pero vives acá? No. ¿Dónde vives? En Cali. Importante dato. Dile, pero me gustaría venirme a vivir a Patio Bonito. ¿Qué pasa con Bogotá? Siempre vengo, siempre vengo, cada fin de semana, dos veces por semana, demasiado, porque mi mamá trabaja aquí. Vive en Patio Bonito y yo quisiera vivir ahí con ella. ¿Ok? Vivir ahí, y te da la vuelta. Y si es bueno por allá, porque mi mamá me ha contado mucho. Es un barrio peligroso. Mi mamá vive en un barrio peligroso. Tú eres el que debería saber eso. Pero es que a mí, a mí ya siempre me ha dicho que ese barrio es bueno, que aquí no pasa nada. ¿Te irías a vivir conmigo? ¿No te irías a vivir conmigo a Patio Bonito? Digamos en una relación, si llegamos a algo. Pues primero, ¿qué estás buscando? Arriendo en Patio Bonito. Yo lo que ahorita estoy buscando, es un arriendo en Patio Bonito. Pero entonces, ¿saldrías conmigo o no? Sí. Ya, suficiente. Ahorita nos vemos. Esa es la única que le ha dado pico, ¿no? Creo, sí. Hola. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Tengo una pregunta. Apenas llegaste, lo pensé. Dime. ¿Qué dice este tatuaje? Eternidad. Eternidad. ¿Por qué? Porque, no sé, siento que tiene como un significado especial para mí. ¿Sabes? Como la vida después de la muerte. Dígale que lo nuestro podría ser eterno. Pero no eso también podría ser eterno. La verdad, ya que te gustaba la palabra, pero la eternidad me encanta. Sí. La verdad es que uno puede hacer que las cosas sean para siempre. Ajá, exacto. Me parece, me parece. ¿Tú no tienes tatuaje? Sí, tengo algunos. Todas son chiquitos, son todos chiquitos, así, tan. Bueno, mira, mira, letras, palabras. ¿Eso es Goku? Trunks. Ah, ok. El futuro. ¿Te gusta Dragon Ball? ¿Te gusta Dragon Ball? ¿Te gusta Dragon Ball? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te tatuarías una vulva, una vulma por mí? ¿Una vulma? ¿Vos te tatuarías a vulma por mí? Lo pensaría. Ella, ella tiene una maleta de fin de hora de aventura, ¿cierto? Que digo que odio, odio aventura. ¿Sabes que si no me gusta esa mierda de hora de aventura? Lo que si no me gusta es esa mierda de hora de aventura. Ah, no. Ay, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. ¿Cómo vas a decir eso? Es imposible. Un show, un show más, una obra de aventura, un show más, es superior, obra de aventura, sí. Bueno, son factos. ¿A qué? Pero sí. ¿Tienes una maleta? Déjamela ver. Y dices, no, que es esa mierda. ¿No tienes una maleta? Sí. A ver. No. Sí, a ver, yo hice tu maleta. A ver. ¡Vamos! Esto es una maleta, o sea, guarda uno cosas por dentro. Sí. ¿Dónde se abre? En la cola. Aquí me cabe el sople. Pero aquí hay varias cosas, ahí me cabe el sople. ¿Pero por qué el sople? ¿Por qué te hago vicio? No, porque el vicio en mi vida. No. Ey, la verdad, estamos justos de tiempo, ahorita hablamos, dile así como. Pero bueno, ahorita estamos, digamos, así cortos de tiempo, ahorita hablamos, pero me parece muy interesante. Dale. ¿Volverías a salir conmigo? ¿Volverías a salir conmigo? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Un puede ser siempre es un sí. Que siga la siguiente dama, que siga la siguiente dama. La siguiente dama. Ey, esto se escaló. Para que tengan contexto, estamos viendo a Leandro en vivo, lo vemos en vivo, y él está en una cita, y por ese celular le hablamos. Le vamos diciendo mierdas que tiene que decir. Entonces, por ejemplo, y él lo tiene que hacer. Lo que tú le digas que él tiene que hacer con la vieja, él lo tiene que hacer. Pero ya que tú tienes más confianza con él, pues ya... Le puedes decir más mierdas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Uy, perdóname que no te di la mano antes de empezar. ¿Cómo estás? Bien. Espérame, siento. Espérame, siento. Es que no le alcanzo. Espérame, siento. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Fue puta, no se oye. ¿A qué te dedicas? A trabajo. ¿En qué trabajas? Un contenido para... ¡Ay! Ah, igual que yo. Contenido para adultos. Sí. Igual que yo. Que colaboren, que colaboren. ¿Qué? Una colaboración. ¿Qué te gusta hacer? De todo. ¿Cuál es tu feto? De burra. Eso sí, que le gustan las burras. A mí me encantan las burras. ¿Te disfrazarías de burra por mí? A mí siempre me ha pasado algo y es que si has visto que a los costeños las molestan con las burras y eso. ¿Y a ti te gusta? Un poquito. ¿Y lo vas a hacer para un contenido? Una vez saqué un video con una burra. ¿Durísimo o a la burra? A los dos. Pero bueno, no sé, yo en tus ojos como que tengo unas ganas de besarme. Se nota. un poquito. Ah, ¿y tú quieres? Cambio. Ey, se la estás hablando. Ya la siguiente, la siguiente. Dile cómo ya. Pero bueno, mujer, un placer, un placer, algo más para contarme. No, no sé qué más que me quieras preguntar a parte de mi trabajo. No, sí, sí, sí. No, está todo bonito. ¿Todo bien? Me parece muy chingado. Sí. Gracias. ¿Cuánto me dices? Ay, adivina. ¿Se adivina? Te doy el beso. ¿1,2,2,2,2,2,2? No. Bueno, no adivino. Pero pronto. ¿Qué está haciendo ese hijo de puta? Sí. ¿Sí? No, sí. No sé qué hacer que sea así. Chao. ¿Qué pasó? No entendí. Tratéme bien con ella, por favor, tratéme bien con ella, tratándome bien. Tratéme bien. ¿Qué tanto hablas ahí? Yo hablando solo. Es que yo tengo problemas de la mente y eso. Sí, yo creo. Se nota. Sí. Yo te veo como nervioso, como... ¿Vos me pones así? Si vos me notas así, es porque vos me pones así. No, yo creo que no es nervioso, estás como prendidita, como medio mareadita. Pero es por el trago. Sí. Yo también estoy un poquito mareadada. Sí. Dile que lo que más te encanta de ella es y te quedas callado. ¿Te cuento un secreto? ¿A qué entras? De verdad. Cuando te iba a dejar, me pareces una chimbota. La verdad. Lo que más me gusta de vos es... ¿Qué? Quédate callado, quédate callado. ¿Qué? Quédate mirándola, no le digas nada, solo quédate mirándola y te paras y subís. ¿Qué? Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Ese dedo, mírala. Yo vi en la mirada de Leandro como un hijo de puta, me quedo como una mierda con todas las mujeres. ¿Viste, hijo de puta? Yo te iba a decir que alguna le diera mi amor, mi coño, pero... Uy, qué rico, chaval, esto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me alegra, muy bien también. ¿Sabes por qué traje a mi amigo? ¿Por qué es? Con todas las mujeres estoy hablando así normal porque ninguna me interesa, de verdad. Sí, sí, sí. Voz es la única que de verdad me interesa y para que yo tenga algo con vos, mi amigo te tiene que aprobar. Exacto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo me ves? ¿Quieres que haga una vueltica? ¡Uy, hijo de puta! Es que esa era la que estaba coqueta con él. Con el tico. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cuántos años tiene ella? A ver si se acuerda. ¿Cuántos años tengo? Ella tiene 20. No. 20 más 2. No. Menos 1. No. Más 2. No. Los suficientes. Más 1 y igual a los suficientes. Fue el resultado. Anota, anota, anota ahí, anota ahí, anota ahí. Miero, quítese los zapatos. Espera, te vamos a poner unos cómodos. Que se los quite el otro también. Quítatelo vos también, broder. Vamos a estar cómodos, güey. Tú también, dígale a ella. Tú también, tú también. Ey, vos también vamos a estar cómodos. Vamos a estar cómodos. Sí, está bien. Chao. Ey, muy parada la vieja. Muy parada la vieja. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el nombre? Mi nombre? Rodrigo. Mucho gusto. Le doy una pregunta. ¿Cuál le venderías a mi parte en una foto de tus pies? Ay, ¿por qué cobro por eso? No te conté. Es mi emprendimiento. Es un emprendimiento. Claro, vendo fotos de pies. ¿Vos vendés fotos de pies? ¿En serio? Ok. ¿Me puedes vender una, por fa? Dale, anota mi Instagram. Por ahí se las pago. Pero la citas conmigo, ¿por qué le estás coqueteando a ella? No, no, pero es negocio. Te está coqueteando, te coqueteó, te coqueteó. ¿Lo hizo? Lo hizo. Lo hizo. Ey, pues andate con él, póngase celoso. Peleen los dos, peleen los dos. Vale, pues, payase con él. Que se empujen, que se empujen. Empiecen a empujarse. ¿Te gusta tanto que andate con eso? Marica. ¿Qué? Yo tengo que jugar, mía. ¿Vos por qué me estás tocando, papi? A mí no me toques. Y que luego hagan el amague y que te dan un beso. Marco, nunca. ¿Qué pico? Qué pico pirota, vergañito. Entonces, ¿qué? ¿Usted sabe lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Usted sabe lo que va a pasar? ¿Qué? Beso de tres. Háganle. ¡Ay! 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 Ahora lo pezco. Lo pezco. ¡Ay! 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 Los tres, los tres, los tres. ¡Eso! ¡Se quedó! Como que algo dentro de mí dijo como que, ¡Ey, Leandro! ¿Qué estás haciendo? Dile, bueno, ya. Esto fue mucho para mí. Me tengo que ir. No, que le huelan los zapatos, Miro. Que le huelan los zapatos. Que mucho para mí. Superó todas las expectativas que yo tenía. A ver. Vamos a ver si tienes pecueca. Reza, ahí tienes pecueca. ¡Ay! Bueno, señorita. Que se muy bien. Mucho gusto, ¿yo? Que se muy bien. Camino, ¿no? Mariana. Mariana, bro. Si te dije que eres Mariana. Mariana. Chao, se lo hago yo. Mariana, que nada muy bien. Mariana, ¿de las 11 viejas que quedaron? ¿A quién eliges? ¿Con cuál te quedas? Con ella. Fue la única mujer que yo le dije a Andresito que la invitara. La única, la única. Eso claramente va. Hola, ¿cómo están? Eligió a Laura. Entonces, pues si quieren todas háganse en un momento ahí. Necesito, por favor, silencio. ¿Listo? Quiero escuchar lo que diga Leandro. Hola. A ver, ¿dónde es que mierda está yo al comienzo? Se me perdió la cintica. Aquí. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra, me alegra, me alegra. Bueno, primero quiero decir algo. Bueno, pues bien, a mí me estaban hablando con un audífono y todo para que les contara cosas y la vuelta. Yo supongo que ustedes dieron cuenta, ¿o no? Sí, claro. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Obvio. Sí, era muy notorio. La verdad, por lo menos cuando tiré la silla o cualquier maricada así, inapropiada, siempre era por esas cositas. Pero, pues bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan. Sí, ok. Chimba verte, Laura, ganaste. No sé quién ganaste. Felicitaciones. Pero, pues bueno, me parece muy chimba que estén aquí. Y en general, en general, en general, en general, en general, muchas gracias a todas las parceras que vinieron aquí, que nos parchamos, que molestamos, que hablamos, que eso. Y un aplauso, por favor, para acá. No sé, muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No es un beso en la boca, tranquila. Ey, yo soy un chico difícil. No, 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 no. No, no, yo más. No, un abrazo como... No, yo más. Bueno, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Díganme a quién quieren que traiga y lo va a traer. Chao.